El director de emergencias sanitarias de la OMS para las Américas manifestó su preocupación por el estado de la pandemia en América Latina e India. Según sus cuentas, en la última semana se reportaron los mismos casos que en los primeros cinco meses de la pandemia. Sara Sepúlveda. Mónica sobre Colombia, él advierte que la capacidad de atención crítica de pacientes podría colapsar en Bogotá, como ya lo ha hecho en Medellín. Pero su mayor preocupación en el área es Uruguay, donde el contagio está más feroz que en el resto de países vecinos. Ciro Ugarte, el director de emergencias sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud, calificó como dramático el aumento de casos en América Latina. Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay y Guyana están reportando un aumento dramático en infección y sus servicios de salud están desagradables. En Uruguay se han reportado 3.000 casos diarios. Teniendo en cuenta que solo hay 3.5 millones de habitantes, se convirtió en el país de América Latina con la mayor tasa de casos nuevos por millón de habitantes. Además de las alertas por el aumento de casos de COVID en el tercer pico, explicó que en América Latina también existe el reto de conseguir vacunas en contextos de crisis económicas y que desde principios de año los más afectados son los jóvenes. Durante esta semana también se reportó que India estaba contando el 40% de los nuevos casos a nivel mundial. El país superó los 3.000 muertos diarios para tener un total de 200.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia en este país, que tiene de momento el 2% de la población vacunada. El director de la OMS dijo esta semana que los casos siguen en aumento a nivel mundial por novena semana consecutiva y las muertes por seis semanas consecutivas. En la región de las Américas, los países están en el tercer pico de la pandemia y al igual que India, esperan que los planes de vacunación avancen.